Ignacio Acosta, dirigente estatal del Movimiento Antorchista. Pues no hubo soluciones, ¿no? Que nos diga en breve lo que comentó ahorita. Sí, definitivamente es increíble que haya tanto desprecio para el trabajo educativo, que haya tanto menosprecio para una labor tan importante como es la del Magisterio. Hace apenas unos días nosotros veíamos otro grupo de maestros aquí protestando por lo mismo, que es la falta de pagos, viendo maestros que están exigiendo que les den acceso a la seguridad social, a la medicina, a la atención médica, y que se les viene negando, aunque nosotros sabemos que estos son derechos que están en la constitución de nuestro país, que están en la Ley Federal del Trabajo, y que incluso al propio gobierno del Estado le toca alejar porque se garanticen. Es mucha hipocresía que el señor gobernador, el secretario de gobierno, Juanita Pérez Soriano, Floriano, estén ahí muy preocupados con los trabajadores de San Quintín y por qué no voltean a ver a los maestros, a los que les están negando lo mismo que se les niega a los de San Quintín, se les niega trabajo, se les niega salario, perdón, se les niega seguridad social. Justamente es la misma situación y por eso hoy estamos aquí instalando para arrancar esta semana un plantón permanente. Los maestros santorchistas, además de estar solicitando esto que menciono, también están pidiendo instalaciones dignas. Las instalaciones son para los niños, necesitamos que nuestros niños se eduquen en mejores condiciones, que haya salones, que haya espacios deportivos, para que la niñez crezca en un espíritu de superación, en un espíritu más limpio que desgraciadamente el que ya no tienen, cuando están ahí hacinados, cuando están sin tener acceso a sanitarios. Debo decir que lo peor de todo es que no es nada nuevo. Ahorita nada más se limitaron a escucharnos y es desesperante porque esto ya lo hemos dicho muchas veces. Lo que venimos a decirles hoy a los funcionarios es lo mismo que les hemos explicado una y otra vez. Incluso ya han ido allá a las escuelas. Ahí estuvo Álvaro Mayoral, que es el subdirector de educación básica, estuvo también Héctor Rivera, que es el de educación media básica, estuvo Miguel Ángel Rodríguez, que es el secretario de planeación, y Miguel Ángel Rodríguez hizo compromisos, dijo vamos a construir los baños, vamos a pagarle a los maestros, el lunes les vamos a decir hoy cuántos salones vamos a construir de los 23 que les hacen falta, pero resulta que ni siquiera se apareció. Y en cambio a Miguel Ángel Rodríguez ya lo vemos nosotros, cómo se anda haciendo propaganda en redes sociales, en algunos medios de comunicación, que ya se siente candidato a diputado. ¿Cómo es posible que en lugar de que cumpla con la tarea que tiene hasta ahorita, él sigue cobrando? Pues que cumpla con su trabajo hasta el último de los días, que haga valer los compromisos que realizó como funcionario público, y después que piense en otro cargo. Yo llamo al señor gobernador a que le ponga un alto a estos pretenciosos, a estos abusivos que están simplemente pensando en cómo seguir viviendo del presupuesto, pero sin hacer su chamba. La chamba de Miguel Ángel Rodríguez es que los maestros tengan salario, la chamba de él es que se hagan los espacios educativos, que haya el mobiliario necesario. Y por eso, si él no lo está haciendo, pues la ciudadanía tiene que salir a la calle. Aquí vamos a seguir protestando, digo, todos los días, hasta que no haya respuestas. Y a partir del lunes próximo, que ya inicia el ciclo escolar en forma, hoy empezaron algunas actividades, pero ya todo mundo entra a clase el próximo lunes en el nivel básico, a partir del próximo lunes, los chamacos que no tengan salones van a venir a tomar clases aquí y al centro de gobierno. Señor, ¿qué opinión le merece? Recientemente un líder sindical de maestros agradeció el pago que le habían hecho a los maestros. Bueno, es que la verdad ya no hay nada que agradecerles. O sea, si nosotros vamos a estar agradeciendo que hagan el pago después de que tuvieron seis, ocho meses sin comer a los maestros, endrogándose, pues se me hace, la verdad, una ridiculez, se me hace humillante, ¿no? Que alguien que está representando al magisterio asuma esta posición. Debería decir que por fin cumplieron con algo que ya debían, y que espera que no se vuelva a repetir este trato tan humillante para los maestros. ¿Cuál sería su mensaje para el licenciado Miguel Ángel? Para Miguel Ángel Rodríguez, que haga su trabajo y después piense en otras candidaturas. Que cumpla, que dé la cara, que no se esconda, y que venga a las escuelas antorchistas a las que él visitó, y que dijo sentirse conmovido por las condiciones en las que estaban estudiando, pero simplemente son puras lágrimas de cocodrilo. Basta de hipocresías, que cumplan a la ciudadanía, que cumplan a la niñez de Baja California. Muchas gracias. Para la revista Actuble, por su estudio.